...seguirse con sus púnicas y ceñirse las sandalias. Colóquense las mantillas, sus peinas y sus sobrios trajes de luto para éste año sin ser corte de honor de la señora. Afínense las cornetas y queden tensos los bordones para que su sonido penetre en lo escondido. Pronto será de nuevo la hora. Pongámonos los portadores bajo los varales para esperar y rezar el padre nuestro por el que esperamos y abordamos el momento preciso y precioso de la salida. Fórmese el guión y marche por Úbeda a la búsqueda de su razón de ser. No, y ya, ¿no veis a Cristo y a su madre alineados en esta foto esperando el momento? Rápido, amigos, si queréis ver la salida, ser parte de los angulares, que ya está la columna por la plaza. Vamos, dejad pasar al guión, que ellos ya no están aguardando por la puerta de Selecidoro como cada jueves tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!